hola a todos y a todas bienvenidas un día más a mi canal hoy seguimos enseñando los trabajos para primera comunión y este es el libro de firmas que he hecho para álex para hacer este libro de firmas he combinado pues el papel este de estrellitas que este daika de la colección del 2018 y luego su mamá eligió este modelo de muñeco que es muy simpático y la verdad es que sigue gustando muchísimo le he tuneado un poco para ello le he pintado de azul el trajecito porque originalmente era blanco y le he puesto gafas aquí veis le he pintado gafas con un rotulador un micrón finito aquí le he puesto un un lacito y este colgante que dice gracias y además le he añadido una cruz el nombre está hecho con la cameo en cartulina texturizada igual que el lomo en un color azulón y nada cierre este lazo las medidas de 20 por 20 centímetros o 8 por 8 pulgadas y por detrás pues este papel que me parece súper bonito también y como su libro de firmas como es un libro de firmas es un trabajo sencillo pero yo les pongo aparte de las hojas de firma siempre les reservo una página decorada para poner alguna fotografía en la contratapa lleva un bolsillo como siempre con la etiqueta que va a juego para que el niño rellene con sus datos el texto que yo les pongo por defecto a todos mis libros de firmas y esta es la página para la fotografía en la parte derecha podemos poner la foto así encajada con la etiqueta está pensado para poner una foto de 10 por 15 y en esta parte pues también le he puesto algo de decoración y la idea es que podéis poner otra foto así en vertical o si queréis en horizontal la parte está del muñeco también está sin pegar para encajar así la foto y que quede una composición armónica y preciosa y aquí pues el niño puede rellenar alguna cosa el nombre de los papás quien le acompañó aquí también he aprovechado la tira del papel de atrás para decorar un poco esta página y ya vienen 20 hojas lisas para fotos y firmas que van decoradas como veis con diferentes sellos mi primera comunión la iglesia y además en diferentes colores con sus esquinas troqueladas con un dibujito y aquí pues la gente para dejar sus firmas sus dedicatorias y si queréis también podéis pegar fotografías porque se puede no hago una fotografía las firmas al lado ya como queráis y en la parte de atrás también lleva otro bolsillo y este es el libro de firmas que he preparado para Alex para su gran día que espero que lo pase genial y bueno poco más que deciros que disfruten mucho de su día y nosotros nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo así que besucos cucos para todas y todos ah por cierto en algunos de mis libros de firmas les meto de regalo el boli decorado ¿veis? que es el mismo papel ahora sí que sí me voy besucos cucos adiós 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 adiós